Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos enviar un mensaje en Reddit. Esto es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de Reddit. Esto vale tanto para iPhone como para Android. Y a continuación vamos a ir abajo a la derecha donde aparece la parte de Inbox con el icono de la campana. Pulsamos aquí y a continuación vamos a ir a la parte de Mensajes. Esta que se encuentra justo a la derecha. Una vez que estamos en esta parte, pulsamos arriba en los tres puntos que aparecen justo al lado de nuestra foto de perfil. Y ahora vamos a darle a la primera opción, la que dice Nuevo mensaje. Una vez que estamos aquí es muy sencillo. En esta parte de arriba tenéis que poner el nombre de usuario de la persona a la que queréis contactar. Ponéis su nombre de usuario, yo voy a poner este a modo de ejemplo. Y aquí ponéis el título o el asunto del mensaje. Y a continuación en la parte de Mensaje ponéis el resto del mensaje. Como si fuera una especie de correo electrónico. Si queréis poner algún tipo de imagen o vídeo podéis hacerlo utilizando este icono que veis aquí. Una vez que tenéis vuestro mensaje listo, le dais arriba a la derecha para enviarlo. Esperamos a que cargue y como veis a mi me sale error porque no existe un usuario con ese nombre. Pero en caso de que lo hayáis puesto bien, enviará el mensaje sin problema. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Gracias por ver este vídeo.